Lo BUNO 1. ¿Quieren una liga sana, fortalecida económicamente, blindada al lavado de dinero? Sí, qué bueno, yo también. Bienvenida sea entonces la abolición del descenso y ascenso en nuestro balompié. 2. Entiendan, sólo un grupo pequeño, por cierto de empresas y empresarios de este país son capaces de sostener un equipo de fútbol. 3. Mejor pocos pero solventes equipos que muchos convertidos en un desmadre. 3. Madrean a las televisoras, a los Martínez, a los Hank, pero lo hacen por sistema, porque a estos inversionistas les debemos nuestra liga, nada más y nada menos que la más importante y estable de nuestro país. 4. La abolición de ascenso y descenso dejará mejores futbolistas, se acabarán los chambistas, esos a los que les encanta victimizarse cada draft en las banquetas. 5. Jugará el que cumpla con su chamba, así de fácil. 5. Y ni hablar de los jugadores que vengan del extranjero, con estándares tan altos de calidad, adiós a las contrataciones basadas en YouTube, lo M-A-L-O-1. 6. De verdad, con todo respeto, a quien están defendiendo, que aportan franquicias como murciélagos, cimarrones, tapachula y más a nuestra liga, no se corten las venas a lo güey. 7. El ascenso MX nunca ha sido incubadora de figuras para el fútbol mexicano y, por el contrario, se convirtió en cementerio de elefantes o tierra de los de medio pelo. 8. ¿Qué razón para mantener este circuito? 9. Sean sinceros, ya ni por amor a la camiseta, el 70% de las franquicias del ascenso MX no tienen ni quien les llore. 10. Están ahí, infestadas de problemas económicos, maltratando futbolistas, engañando familias. 4. Jaguares, colibríes, Veracruz y muchos etc. ¿Cuántos ejemplos más quieren de que es mejor la multipropiedad que dejar entrar a empresarios poco serios al fútbol mexicano? 5. Están muy enojados en el ascenso, va, ponganle par en la liga, vayan a FIFA, acudan a tribunales civiles, salir abrazados da ternurita, pero no cambia las cosas. 5. Ricardo. Magallan arroba milenio punto com twitter arroba remagallan 7 7 5.